Ex empleada de Shakira la destapa y cuenta realmente cómo es la artista. Vamos a verlo. Esa le pagó la suegra, el suegro y piqué. En solo cuatro días, el jefe, el último símbolo de Shakira en colaboración con el grupo Fuerza Régida, ha acumulado 26 millones de reproducciones. Pero no todo es miel sobrejuelas, ya que tras este nuevo éxito, de la Shakira salió a foco esta mujer de nombre Cristina Castaño, quien dice ser la ex empleada de la barranquichera. He trabajado con ella en los rodajes y he podido ver el trato que da a los figurantes, que es nefasto. Además, argumentó que Shakira no es la jefe ejemplar que aparenta ser. Tú sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias y la humillas y la señalas. Cristina Cárdenas, quien afirma haber trabajado como coordinadora de figuración en los rodajes de Shakira durante más de cuatro años, por lo cual pudo ver la conducta de la cantante colombiana como jefa y, según ella, no es la mejor. Y es que Cristina mencionó que Shakira incluía cláusulas inusuales en los contratos de sus empleados, como la orden de que los figurantes debían levantarse y darle espalda a la cantante cuando ella pasaba, o la prohibición de mirarla a los ojos. Es una mujer con muchas fobias, con muchas inseguridades. Aunque no profundizó en detalles sobre estas fobias, sí salió en defensa de Gerard Piqué, pues aseguró que él también tuvo que lidiar con la forma de Esther de la Shakira. Lo que ha sufrido Gerard durante 12 años, no lo sabéis. Pero todos estamos de acuerdo que una infidelidad no tiene justificación y en el caso del exdeportista fueron hace tres. Por otro lado, la coordinadora también tocó el tema de la indemnización que la barranquillera le pagó a su ex empleada Lili Melgar, misma que se aseguró fue de un millón de dólares. Yo no se lo cree ni harta de fabada estudiando. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer. Aunque todas estas declaraciones, por lo menos para el programa Ventaneando, son puras mentiras, principalmente para la titular Pati Chapoy. A esa le pagó la suegra, el suegro y Piqué. Pero bueno, en otros temas aquí te cuento cómo Ingrid Coronado, tajante, responde a su ex-suegra, mamá de Fer del Solar. ¿Y tú qué crees? ¿Realmente le pagaron a esa señora para que dijera esas cosas? ¿Irá la verdad? Pues quién sabe. Déjame tu comentario.